Este video fue grabado por una cámara de seguridad el pasado miércoles 11 y 24 de la mañana. El vehículo verde está estacionado en el sector de la prensa. De pronto gira, aparece otro automotor. Entonces, para darle paso, el primer carro se sube a la vereda. El auto negro se detiene, se bajan varias personas, hay un cruce de palabras. Entonces, de la camioneta verde desciende el conductor a encarar la situación. Lleva en su mano un arma no letal. Se regresa, se suben al carro para continuar su trayecto como de costumbre. De eso solo pasaron minutos. Renato, su esposa Lucy y uno de sus colaboradores fueron detenidos por la policía. Entonces, se los presentó como supuestos pillos, quienes al parecer le robaron a una mujer gestante. Pero ellos dicen que no fue así. Afirman que todo se trató de una confusión y que la autoridad detuvo a las personas equivocadas. Fueron acusados por una ciudadana que a propósito presenta antecedentes penales. ¿Cuál era su objetivo? Se desconoce. Recién ahí nos enteramos que estamos acusados de robo. Nosotros dijimos, o sea, nos llevaron por el altercado y no entendíamos por qué nosotros éramos los únicos detenidos cuando los asaltantes estaban libres. Lo que estaba en la mesa, el bolso, la plancha de cabello y las mochilas, son mías. Su rostro fue difundido en el chat comunitario donde los identificaron los vecinos. Están al momento con medidas sustitutivas. Que nos toca, nos toca esperar un mes hasta que se dé sentencia. Los visitamos en su empresa. Ellos explican que eso no fue lo único. Sumado a las pérdidas económicas, al daño moral, fueron a dar en un calabozo. Pero, ¿por qué tenía el ciudadano un arma no letal? Unos meses aquí en mi empresa, en mi oficina, me dieron unos sujetos extranjeros a ofrecer las famosas vacunas. Entonces, nosotros adquirimos por protección esta pistola, insisto, no letal y traumática. Entonces, acudimos a la unidad de vigilancia comunitaria aquí en el aeropuerto para conocer la versión de los uniformados. Sin embargo, no pudimos encontrar a nadie. Solicitamos una entrevista a la policía, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta. En los próximos días, presentarán la denuncia pertinente para que todo esto se esclarezca. Nos ponen mis pertenencias, las ponen como... Informó Marilín Jaramillo.